¡Chomo loco! Papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Trato, trato y queda nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Trátame bien Trato, trato y queda nada Peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Ey Pa' que te voy a mentir Ey Chicos, ya Y yo le bailo pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera Cuando me lo mueves así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Tú me gustas la manera Cuando me lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera Que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!